Bueno, esto ya queda un poquito, lamentablemente, porque nos lo estábamos pasando tan bien, que queda todavía, queda todavía, pero queda poco ya, eh, hoy ya, que quedan los fuegos, ¿no? Hoy ya se nos va nuestra maravillosa feria, ya hoy melancolía, pero aún más alegre porque ha salido todo muy bien, y nada, a las tres de la mañana tendremos la traca y el fin de feria. Bueno, de verdad que esto ha sido una pedazo de feria, como le llamamos aquí en Andalucía, eh, porque ha habido en el escenario los mejores, la gente ha disfrutado cantando las canciones como hoy con Pepe, el marismeño, y que ha sido realmente un espectáculo todo lo que se ha desarrollado en OJ, de verdad, me imagino que está bien satisfecho, ¿no? Pues sí, la verdad que estábamos muy satisfechos y muy contentos porque ha salido súper bien la feria, como dices, anoche lleno absoluto con Joana Jiménez y hoy con Pepe igual, y la verdad que es muy contenta. No es que soy un extranjero que nos gusta mucho la fiesta, pero es que la verdad, que es que la disfrutamos, la vivimos, y esto es una vez al año, porque, bueno, hay fiesta en otros pueblos, en otras ciudades, pero que cuando toca, toca y la vivimos, ¿no? Eso está hablado con la comisión de fiestas, esta es la satisfacción que tenemos después de tanto trabajo organizado, durante cuatro días que se va todo y estamos súper orgullosos de que haya salido todo bien, sin altercados ninguno y la verdad que súper contenta. Desde la concejalía, hoy es el último día de la feria, pero ¿estáis ya preparando la próxima? Ya estamos preparando para el año que viene, no me acaba todavía este, ya estamos con la siguiente. Bueno, pero ya me va a adelantar algo, ¿eh? Ya te adelantamos. Muchas gracias. Gracias, Elena, gracias.